Eh, agarra este güey No, ya no agarres gente Nomás tumba el catano a la bebé Si Qué cornero Parece Está bien, güey, compa La situación económica Del país Ya ya, verga Ya nomás quedan ustedes Cuatro, eh Eh, fila, fila, fila Pues sí, güey Ya se cayeron dos No había visto Aguas, aguas, aguas No había visto, güey Pero pues ya Ahora sí están en 50 y 50 Caballero, verga Ustedes se habían alcanzado ahí hue Nah, no, no Químelo químelo se hace Químelo se hace Eh Bringen El elber A huevo se la llevó Si, si No, el elber Alcanzó a brincar al último Ahí está huevo, carnet Es cabrón este Si Injusticia no darle Con al chip Ya era guardia Ya estuvo o lo van a seguir?